Música 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 Ya venimos mami Música Música Casi que solo tiene que guardar reposo y tomarse una bebida Hace mucho frío, si lo entramos, se le va a hacer mal. Usted tiene que tomar sus medicinas a la hora para que no le afecte. Solo es lo único que tiene que hacer. No tiene más pena que vamos a estar aquí a tanto por usted para dar su medicina, su comida, su atorno. De mi parte, aquí voy a estar yo siempre. Como le digo, usted tiene que estar ahí sí, dando su reposo para que no le afecte el estrés. Y no se levante, conociéndolo como es usted. De malas ganas se quiere levantar. Porque el doctor fue muy claro en reposo total, así que no se va a estar levantando. Por eso tiene una su hija, que es mujer, que la venga a servir. Y yo la voy a venir a cuidar, no tenga pena. Vamos a turnarnos para que usted esté bien. Que esté bien y no le haga falta nada. Entremos, que hay mucho frío para ahí. Gracias, mi hijo, por cuidarme. Que nunca me dejen sola. Pasa adelante, despacio. Viene a cuidarme, por favor. Descaso. ¿Qué te decía? ¿Tienes que venir a ver a mamá también? Tenemos otro. Ahorita mira, lo que estaba pensando, hay que estar en turno. Un día te toca y un día me toca a mí. Por día vamos a estar. Sí, porque conociéndote como es el mar en que no te dejas salir, tienes que venir a ver a mamá. Pues obviamente tengo que decirle a dónde voy. Y por eso tienes que ir a tu mamá. Y vos sabes que ya recibiste tu herencia. Vos también, no solo yo. Partes iguales. Ahorita nos tenemos que dividir los gastos también. Gastos. Lo que gastamos ahorita con mamá son trescientos, quizás, ciento cincuenta. Tú y yo, ciento cincuenta millos. Te los paso porque no traje mi cartel. Y salí a la... Siempre eso de hiciste y después ya no lo pagas. Como que no, si eres el que cuesta que das el dinero. Entonces tiene que estar presionando, presionando. Si no, no lo das. Así lo dejas nada más. Entonces ya te dije, vamos a estar por turnos. Vos elegiste qué día vas a estar. ¿Empezás mañana y una vez mejor? ¿Mañana? Sí. Y yo pasado. ¿Y hoy? Pues ahorita te quedas vos. Te quedas vos porque yo empiezo mañana. No es como que yo hoy mañana y otra vez mañana. Entonces serían dos días cada uno. Entonces tú empezás hoy y yo mañana. No, entonces qué vamos a hacer entonces. Pero por favor, quiero que atendás bien a mamá. Atendámosla bien, Otto. Yo la atiendo, yo siempre vengo a verla. O si no vengo yo, viene mi esposa. Si no, mando yo a mi hijo. Entonces yo también voy a estar viniendo a verla. Porque ya ves cómo está. Nos requiere mucho cuidado. Así dijo el doctor. Sí, ahorita le voy a dar sus pastillas. Y para mañana ahí te das cuenta. El horario, por favor. Porque conociendo vos sos muy perdida. Que sí, hombre. Ya entendí. Te vas a confiar, pues. Nos vemos. ¿Las pastillas buenas, dónde están? Ahí están. Abuelita. Abuelita. Sí, mi hijo. Abuelita, buenos días, abuelita. Ay, buenos días. Ay. Ay, abuelita. Fíjese que yo la vine a cuidar. ¿Ah, sí, mi hijo? Sí. Te mandó tu papá. Sí, porque ya no puedo venir. Entonces hoy vine hoy y mañana viene mi tío. Ay, mi hijo. Sí. Gracias por venir, sentarte ahí y decir, necesito algo, te llamo. Sí, muy bien. Entonces entra. Entra. Espacio. Sí, gracias, hijo. Cuidado. Entonces, lo que necesite, me llama. Bueno, mi hijo. Mi hijo. Mi hijo, traigan mis pastillas, papá. Por favor. Mi hijo. Dani. ay dios mi nieto no me fui mi hijo necesito agua ya no aguanto aaaah ah aaaah 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 esta abuelita no pidió nada bueno abuelita ya me voy ahí vengo mañana o pasado mañana que mañana viene mi tía mi hijo ay este a ver mi hijo Dios ayúdame voy a ir a ver este pato mi hijo oh mi caso me hace el pato el balde no vino su papá el balde lo mandó su papá él tenía que venir ay mi hijo ay Dios mío ay Dios mío se fue este pato no algo me cuidó ni se mal de mí ay Dios mío necesitaba agua esto fue muy mamícola al sentar mis brazos ay me ha rendido a mis hijos Dios que me hace eh que me quiere todo lo que está en su trabajo yo no estoy feliz hasta ahí ¿quién es? ¿Quién es? Soy yo, Rolando Ay, pasa adelante Permiso Pasa adelante Pasa adelante Ay, casi mira Permiso Pasa adelante ¿Cómo estás? Ay, aquí no es Pues que estoy enferma Si ya no aguanto el dolor ¿Qué te pasó? ¿Ya has tomado algo o no? Sí, ya tomé pastillas Pero no me componen Pero siéntese O sea en la orilla de la cama Solo que Solo que No hay quien Le da un banquito ahí Sí, pues ¿Y tus hijos dónde están, pues? Oh ¿Dónde está Maribel? ¿Dónde está Loto? ¿Loto qué va a hacer con los hijos? Al principio me llevaron con el doctor Pero ya ahorita Nadie viene a verme Ah, no, no, no Eso no No está bueno lo que es Lo que estás haciendo, hombre Ay, sí, no está bueno La Biblia dice que uno Tiene que honrar a sus A sus padres Para que le vaya bien El resto de la vida Sí, así es Pero no está bueno ¿Qué te pasó? Nada más dicen Mi turno mañana Yo mañana Y mañana Y mañana Y mañana Y nunca llegas Es mañana Sí, puedes tener razón Sí, quería O tomando a su hijo Pero no me cuidó el pato Hasta incluso me caí de la cama Ay, no me digas Ay, sí, me caí de la cama Porque quería levantar Traer un poco de agua Para mi pastilla Pero no, yo no aguanté No tengo fuerza ¿Pero qué te pasó? Pues si estabas buena Estabas sirviendo en la iglesia Sí, saber qué enfermedad tengo A veces Me atormenta mi mente De pensar muchas cosas Porque fíjate que Yo fui con el doctor Y dice el doctor Que no tengo nada Pero yo soy Que siento el dolor A lo mejor Es envidia a la gente Digo yo Así lo pienso No creo yo Eso ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Doña Chepa Se murió de pura envidia La gente Lo brujeaban la gente Así lo pensé Yo que estoy mentonoso Pienso muchas cosas No, no ¿Cómo vas a pensar eso? Yo creo de que Vos sos una sierva del Señor Y no tenés que hablar Ni pensar de esa manera A veces los tropiezos Llegan a nuestra vida No porque Dios Nos los envíe Sino porque a veces Uno mismo se aleja de Dios Y después uno se está preguntando ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Pero a veces Es de que A veces Uno Uno como ser humano Falla ¿Va? Y se aleja De las cosas de Dios Pero no estés pensando eso Casimera Acordate que así como Estás mal Estás bien también Y dice que Todo Todo lo malo Hay que reprenderlo En el nombre de Dios Que no estés pensando Cosas que De verdad Te van a traumar más Aquí solita Yo creo de que Para mí Vos eras una mujer ejemplar Una mujer que servía a Dios Que estaba ahí presente Aunque sea bajo el agua O aunque sea En el polvo Bajo el sol Ahí estaba sirviendo Las cosas del Señor Pero Casimera No te sientas sola Dios está contigo Dios está con Con vos aquí Tal vez a veces Cuando uno Menos se lo espera Las personas Lo van a dejar Solo a uno Incluso Su misma familia Tus hijos En este caso Tal vez Ellos tienen Sus quehaceres Tienen sus responsabilidades Como hijos también Pero En ese momento Tal vez uno piensa Ay Dios ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Será que aquí me voy a morir? De mal Tuve hijos No Yo creo que Solo Dios Lo puede ayudar A uno en esos momentos Y te digo algo Dios te puede ayudar Dios te puede sanar hoy Solo es cuestión De que le pongas Toda tu fe a Dios Dice que Si tu fe fuera como Un granito de mostaza Le dirías a esa montaña Muévete Y esa montaña se moverá Entonces Yo no sé Qué está pasando Con vos Casimira ¿Qué pasó con esa fe? Tal vez Disculpame Que yo hasta ahorita Te vine a ver Pero yo no sabía De que estabas enferma Yo Me enteré Ahí sí que en la iglesia Que dijeron Fíjate que la Casimira No está veniendo a saber Qué le pasó Y muchas personas En lugar de venir a visitar ¿Qué es lo que hacen? Critican Porque de vos Que estaban diciendo Ah no De plano A esa mujer Ya cayó Sin saber Ya cayó Pero en cama Entonces yo te vengo A apoyar Te vengo a motivar Y Dios te va a sanar Dios te va a sacar De esta cama En la que estás Solo pone tu fe Pone tu confianza En Él Porque hay ahí Vos más que nadie Sabes de la palabra De Dios Hay varios personajes Hay varios personajes bíblicos Que Dios los levantó Dios los sanó Y esos personajes vienen Tras año Tras año Tras año Y Dios es el mismo Que sanó antes A los enfermos El mismo Dios Estamos nosotros Alabando Y ese mismo Es el que te va a sanar Esta cama Tomate de las De las manos De Dios Dobla rodillas Y vas a ver Como Dios te va a levantar A veces pues Como decís Tal vez la envidia De la gente llega Pero Dios es más poderoso Que toda envidia Dios es más poderoso Que toda cosa Que le puedan hacer a uno Solo ya te dije Dobla rodillas Y vas a ver Tus hijos van a venir Yo voy a hablar con ellos Porque no es justo Lo que están haciendo Ellos ahorita son hijos Mañana van a ser papás El otro ya es papá La Maribel Ya es mamá De tres niñas Y ella Lo que ella está sembrando Eso va a cosechar Así es Sí pues así que Casi de verdad Yo Yo no sé Qué necesites Qué pastillas Hay que comprarte Para que te las vaya a comprar O las vas a comprar Y te dejo dinero Ay gracias Por venir a visitar Mira aquí está Gracias O si gustas Pues yo puedo ir A comprar tus pastillas También No hay problema Ahorita del momento Como me llevaron Con el doctor Todavía tengo Un poco ¿Y qué pastillas Estás tomando? Saber Yo no puedo leer Son unas pastillas Que Dijeron ellos Que cada día Me iban a venir Atrás la pastilla Pero nadie viene ¿Y dónde están Las pastillas Para que te las déjenas? Ay Saber Dónde lo dejaron Guardado Mis hijos Como ellos Son los que Lo dejaron guardado Sí pues ¿Cómo te vas a reponer Así también? Si Dios pone el 50 Y uno tiene que poner El otro 50 Sí pues Pero ellos Lo dejaron Saberlo Aquí lo vas a dejar Dijeron Yo ya lo busqué Como les dije Me caí de la cama Por levantar Buscar mi pastilla Sí pues Nadie viene a verme Ni el otro Todavía Me da algo Ay Aquí está seco Esperame un ratito Mira tu cocina Bueno Gracias Aquí está Mira Levantate un poco Tal vez te puedes levantar Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con solo así Que no aguanto Toma Mira yo te voy a agarrar No tengas pena Toma Con cuidado No lo vas a pegar Ahí encima No Ay Dios Si te lastimaste Mira como está tu mano Sí Toma Puedes agarrarlo O no lo puedes No aguanta Ay muchas gracias Toma 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 Con eso es suficiente Toma Porque te estás deshidratando Te estás deshidratando Peor si te ha dado temperatura Mucho me dio Ay Dios Es lo que me iba a matar a mí Y a veces si no tomas agua Dios la temperatura Lo come a uno Toma agüita Toma Ay gracias Ay gracias Gracias Rolando Que Dios te bendiga No tengas pena Gracias por venir con esto Se remojo un poco mi labio Porque nadie me cuida Si pero ya te dije Si pero ya te dije Ni siquiera vienen a ver Yo dije un día No voy a heredar mis hijos Con todo mi terreno Pero ellos no vienen a verme No y yo te voy a decir algo No le pongas amor a las tierras Porque todo esto aquí se va a quedar Dice que cuando uno se vaya Nada se va a llevar Ni su sucio Porque ya te diste cuenta Cuando uno se muere Hasta lo bañe Nada se lleva a uno de esta tierra Entonces si vos tenés terreno No tenés dinero para curarte Lo ideal es de que vendas Una tu cuerda de terreno Para curarte Ahí si que Primero Dios Todo va a salir bien Todo va a salir bien No llores No llores Yo voy a estar orando por tu vida Gracias Yo voy a ir a orar con tus hijos también Para que ellos cambien su mentalidad Que ellos cambien su forma de ser Con tu persona Y así pues Gracias por ayudarme Esperando que esté Siempre me ponen las manos de Dios Si siempre va a ser ¿Por qué era que usted va a orar? Siempre me ponen las manos de Dios No tengas pena Yo le voy a hablar ahí a los hermanos Les voy a contar Para que te vengan a apoyar Si pues Que te ayuden en oración Que es lo más importante ¿Verdad? Si Tal vez uno te puede traer dinero Pero el dinero no va a traer paz A nuestro corazón No va a traer sanidad Si Y lo que queremos para tu vida Es sanidad Si pues Bueno Descansa Yo voy a ir a hablar de una vez Con tus hijos ahorita Que no es justo lo que están haciendo Por favor Descansa Descansa Gracias Nadie viene No tengas pena Mi hija no viene De hoy en adelante van a venir El Barbie no le da permiso Dice Ah no le da permiso A este bandido del Barbie No le da permiso No le da permiso Muchos hombres son machistas Muchos hombres son machistas Son machistas Pero Y no va a cambiar la vida De su esposo De él también Y va a saber de que Pronto vas a salir de esto Bueno Yo te dejo Voy a regresar más tarde Si necesitas pastillas Lo compro una vez Ahorita si me hace favor Tal vez Me hace favor de comprar Los ibuprofenos Ah Pero ese es muy fuerte Para el estómago ¿Qué otra pastilla? Ibuprofeno Toma Ese es en gel Ay Dios Ese es más liviano Esos son buenos Si Pero de todas maneras No tengas pelo Ahí lo traigo Vale Está bueno Permiso Que Dios vaya contigo Bueno Ahí vengo más tarde Bueno Es cierto Lo que dijo Dios está conmigo Nadie otro está Voy a orar a Dios Dios Padre Estoy en plan De Dios Porque pido Padre Que tú necesites Que tú toques la mente De mis hijos Para que ven A verme No aguantes Y dame a Dios Yo sé que tú eres El doctor De mis doctores Tú eres el médico Padre Fuera de ti No hay otro Dios Que salve Dios mío Porque así dice Tu palabra Señor Que sin ti Nada somos Jesús Pero más Con tu poder Seremos salvos Seremos sanos Con tu poder Padre Yo sé que tú Yo sé que tú Me vas a levantar De esta cama Un día Dios mío Tú sabes A qué hora A qué minuto Me vas a levantar Pero me recomiendo Tus manos Señor En el nombre Del Padre De mi Espíritu Están Adiós 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 Mi hijo Te apuraste Porque todavía Tenemos que ir A hacer Algo allá En la casa Te recordabas Que te dije Que teníamos Que juntar El abono Allá Sí Está Pero falta Todavía Y vos Que ni traes Un machete Yo te dije Mi hijo Traes el machete Y vos no me entendiste Es que usted Sabe de dónde Lo deja Yo te digo Es que yo te hablo Aquí Y te sale Acá Mira Como si no escuchas Pues igual Aunque acabo Ah mi hijo Quiero hablar con ti ¿Tienes novia? He conocido a alguien Pero novia Novia Que sí Si novia Porque me estaba Dando cuenta Que está saliendo Mucho en la casa Aquí está saliendo ¿Te asiste? Si es pato Pues traétela Porque esta vas a ir Y mira Una buena patoja Que sea trabajadora No quiero una patoja Que sea muy huevona Vamos Por eso Eso busco No quiero alguien Así como Que hueve Porque yo quiero Alguien que sí Me sirva Para toda la vida No para un ratito Pero nunca merece La vestimenta De la pasión De una mujer Trabajadora Porque esas son Las mujeres Que valen la pena Para eso Hay muchas mujeres Pero lata Se puede ver Entre muchas Quien es la buena 30 la libra 30 la libra ¿Qué tal otro? Rolando ¿Y vos qué? Ahí comprando lata vos ¿Desde cuándo compras latas vos? Callate Es buen negocio Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí todo bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bueno Todo es bueno Media vez uno Lo sepa invertir En cualquier lugar Donde uno esté Sobre esta santa tierra Uno puede hacer pistido Sí pues ¿Qué tal? ¿Te volviste? ¿No sabías Si compraba lata? Sí No tienes ahí vos lata Yo lo fui a vender Hace poco ¿Cuánto te pagaron la libra? A 25 A 30 Lo estoy pagando yo ¿Y yo lo fui a dejar Hasta chelo? Ay Te pegaron una buena Bajada vosotros Yo a 30 Lo estoy dando Y aquí Muchos lateros Hay ahorita Ah Yo no sabía Si no vos lo hubieras comprado Pero ya sabes Por si tenés así Restecitos De alambre Ese alambre de luz Caro lo están pagando ahorita Sí Ese está 100 100 la libra Ah Ese sí está cariñoso La libra Yo no sabía Fíjate Pues ahora ya sabes Por si sabes Yo lo compro ¿Está bueno? Yo compro la libra Sí pues Está bueno Qué bueno Y hablando de eso vos Ya fuiste a ver a tu mamá Ah no Fíjate Yo Siempre lo voy a ver Pero a veces mando yo a mi hijo A cuidarla Aunque mirá A veces yo no tengo tanto Ahí si no tengo tiempo Mejor voy a hacer otras cosas Y así mirá Que bueno Sabes que uno necesita Tu tisquillo pues Sí Tienes razón Todo es Ahí sí que todo es importante En esta vida Pero es más importante La vida de los seres queridos ¿Sabes por qué? Porque a veces uno siempre Uno siempre pone peros Siempre pone excusas Para los seres queridos A veces vos decís Mañana voy a ir a ver a mi mamá Mañana voy a ir a llevarla al doctor Mañana le llevo sus pastillas Mañana 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 puede ser demasiado tarde Está bien Vos me estás diciendo Yo siempre mando a mi hijo Pero la responsabilidad No es de este pato Es como que si un niño Estuviera cuidando a otro niño Pero ni él se sabe cuidar Como pretendes Que él vaya a cuidar a alguien más Ni él se puede limpiar los mocos Como pretendes Que él le va a limpiar Los mocos a tu mamá Vos tenés que ir La responsabilidad Es tuya otro Tu mamá te cuidó a vos No cuidó a su nieto ¿Cómo es posible? Mira Te voy a poner un ejemplo Es como que si yo te mandara A barbechar mis 10 cuerdas de terreno Y vos mandas a tu hijo ¿Crees que él lo va a hacer? No ¿Ya ves? Uno que no tiene la capacidad Que uno tiene De la misma manera Él no tiene la capacidad Para cuidar a tu mamá Muchas veces uno dice Ah Ya me libré de responsabilidad Porque ya mandé a mi hijo Ya mandé a mi hija A cuidar a mi mamá A mi papá ¿Qué sabes vos? Y si en realidad Están yendo a cumplir Su deber como es Disculpame que me meta Pero yo fui a ver A tu mamá antier ¿Y sabes qué pasó? Ella estaba llorando Ella está malo Toniel Ella dice que Justamente cuando él llegó Saber que estaba haciendo Y no lo puedo juzgar Porque no es responsabilidad Pero dice que tu mamá Quería levantarse A traer su medicina ¿Qué pasó? Se cayó de la cama La Maribel dice Que dijo No se preocupe mamá Yo voy a venir Con mis días cumplidos ¿Qué pasó? Está llegando Ya no está llegando Ya no está llegando No está llegando No te dice tu hijo No te dice Me dice que si llega Tu hijo no te está diciendo Yo no le pregunto Yo solo lo mando Y ya estuvo No estás cumpliendo Tu responsabilidad Como hijo Acordate que en la Biblia Dice Honra a tu padre Y a tu madre No solo con el dinero Sino que uno Tiene que servir de algo Para que los papás Se sientan honrados De haberlos tenido Porque yo escuchaba Muchos padres de familia Hoy en día dicen De mal le tuve Esos patojos De mal Para que los tuve Mejor no los hubiera tenido De mal le me maté Y uno como padre Cuando tiene un hijo ¿Qué es el deseo De tu corazón? Que ellos estén con vos En las buenas y en las malas Para cuando vos seas grande En este caso Pues crees De que tu hijo Te va a cuidar Cuando seas grande No, no Estoy dando el mismo ejemplo A ver ¿Qué va a pasar entonces? Al final Tu hijo Está recibiendo Lo que vos le estás mostrando Está bien Le estás mostrando Trabajar Y muy bien Te felicito Pero también le estás enseñando A que no cuiden A sus papás Ahora vos Dejas un tu día libre Te vas corriendo Y contento Venís Dios te va a bendecir Porque es el primer Mandamiento Con promesa Dice que si vos Cumplís este mandamiento Acabas ya Dios se siente contento Dios te bendice Dios te da El resto de tus días Y te los va a dar bien Yo nada más Te doy un consejo No tengas pena Mañana la voy a ir a ver Ya ves Ya ves Siempre los seres humanos Hoy en esta vida Pues siempre hacemos eso E incluso uno lo hace Uno con uno mismo Porque uno dice Ah A veces uno se siente mal ¿Qué es lo que uno dice? Ah Mañana voy a ir al doctor O tal vez mañana se quita No No dejemos para mañana Lo que podemos hacer hoy Vos podés hacer hoy Grandes cosas con tu mamadita Mañana puede ser demasiado tarde Muchos hombres hoy en día Están llorando Cuando se muere la mamá Cuando se muere un ser querido ¿Qué hacen los hombres para presumir? Ah Traigamos la mejor banda Traigamos mariachis Matemos un toro Ese toro lo hubieran ahorrado Lo hubieran dado Para cuando ellos estaban en cama Cuando ellos lo pedían a gritos Nunca se los dieron Entonces yo nada más te doy un consejo Si querés lo tomar Y si no pues no lo tomes ¿Y sabes por qué te lo doy? Porque yo ya lo pasé Yo ya lo viví cuando se murió mi papá Yo siempre dije Mañana lo voy a ir a ver Mañana voy a ir Mañana voy a comprar Cuando llegué mañana Fue demasiado tarde Y todavía me duele en mi corazón Pero yo no quiero que ustedes pasen por eso Habla con la Maribel Si se puede Yo la fui a buscar antier Pero no estaba Pero si se puede Un día de estos la voy a encontrar Y también le voy a dar un ejemplo De lo que está pasando O de lo que ella está haciendo Con su esposo Ella está prefiriendo a su esposo Y ella conoció primero madre Y después su esposo Si tiene razón Gracias por tu consejo Entonces yo una vez voy a ir a ver a mi mamá Gracias Rolando Con los amigos Ahí nos vemos Bueno ya nos traje todas las cosas Vamos Bueno es a ver a tu abuelo Ahí dejamos ¿Será que puedo pasar aquí? Si pasamos Ah bueno Gracias Compro la lata Lata, lata Chocri Chocri Maribel Salí vos ¿Vos qué te trae por acá por acá? ¿Alejando mi casa? ¿Alejando mi casa? Puro sope para ser encerrada ahí vos ¿Ale vos qué te importa? ¿O qué? ¿Estás junto a manto o qué? Si así fuera ahí ¿Ale vos qué te importa? Puchia ¿Qué venís a reclamar en mi casa? ¿Qué venís a reclamar? ¿Cómo que no estás yendo a ver a mamá? ¿Cómo que no estás yendo? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Contéstame pues ¿Quién te dijo si sí o no voy? Decime cuántas veces ¿Acaso tú vas? ¿Tú vas? ¿Yo mando a mi hijo? ¿Tu hijo? Lo que me faltaba Tú criticando me mandas a tu hijo Pero mando a alguien ¿Y vos ni la vas a visitar? Raras veces voy Tampoco te voy a decir Voy un día sí, un día no Un día sí, un día no No, te dijimos que yo No estaba por turno Yo a mi hijo lo mando Cada vez que es mi turno Mira Otto Ahí sí me vas a disculpar Pero yo no he podido Sabes Ven que yo tengo a mis hijas Tengo que atenderlas Y ahí está mi esposo Y lo sabes muy bien ¿Entonces para una a tu muchacha? ¿Qué estás reclamando Otto? Si a vos te dejaron más herencia que a mí A mí apenas se me dejaron una miseria Pero a vos te dejaron todo el montón ¿No? Entonces yo creo que tienes más derechos De cuidar a mamá que yo Eso papá me lo dejó No fue mamá ¿Y eso qué fue entre los dos? A mí solo un poquito me dejaron Pero a vos te dejaron bastante ¿No? Pero no, no te quejes conmigo Anda quejate con mamá ¿No? ¿Qué culpa te muero? ¿Entonces tú te estás quejando conmigo también De que si voy o no voy a cuidar a mamá? Ese es tu problema y mi problema No, pero es que dijimos Que cada quien tenía que ir su turno Ni tú lo haces ni yo lo hago ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que teníamos nuestro turno Y vas y vos no estás cumpliendo con el todo Ni tú tampoco Estás mandando a tu hijo ¿No? Pero está yendo a alguien a verla ¿Ah entonces no estás reclamando a otro? Aunque sea por lo menos Paga a una muchacha para ir a verla ¿Este qué te importa? Yo te dije yo no puedo o no puedo Tengo mis oficios aquí en la casa Mis hijos, mi esposo, mi trabajo y todo Yo no me puedo partir de noche Para ir a un lado cada uno ¿Pero te comprometiste o no te comprometiste? Al igual que tú te comprometiste Pero te estoy diciendo Que estás mandando a mi hijo Y no entiendes Que dan ganas de darte también ¡A pegame! ¡A pegame! ¡A pegame! ¡A pegame! No, 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 no Tranquilo, tranquilo por favor Papá Acuérdate de que estoy enrolando Lo que uno siembra Es lo que va a cosechar Es que esta tu tía Me altera, mi hijo Tranquilo Quiero en mi casa de una vez Saben las cosas en buena manera Tranquilo, papá Pero de verdad Haceme a favor Anda a ver a mamá Vamos Yo ahorita voy para allá Este sobrino mío Tiene la raza Al que siembra cosecha Y yo no quiero cargar maldición Mejor me voy con mi mamá ¡Mijas! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! ¡Eh! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Hijo! ¡Ay mi mamá! ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? ¡Ay! ¡Ya de la sigo! ¡Ay! ¡Está ya! Todavía tiene calentura Está tomando sus pastillas A veces me lo tomo, a veces no quien me lo va a dar a mi, si ustedes ni siquiera vienen a verlo, la verdad mamá perdone, de verdad yo tal vez estoy cometiendo un error, yo mando a mi patojo, pero tal vez no es igual como uno de grande, porque sabe el horario que usted va a tomar sus pastillas, que va a venir su patojo, si él solo viene a sentarse que tiene, cuando usted lo mandó, no se sentó ahí, frente a la casa, porque él entró, hasta incluso me caí de la cama, ay no me digas, si por eso, no hay quien por mi, ay mamá pero perdone la verdad, fíjese que ya hablé con don Rolando, y don Rolando de verdad si, me dijo unas cosas que de verdad, me llenó en el corazón mamá, que ahí si perdóneme por todo lo que le hice mamá, de verdad me duele en el corazón, es que usted está pasando por esto, yo soy un hijo ingrato mamá, ni tu hermano, ni tú, nadie me duele, ahorita fui yo con esa condenada, le fui a dar a sus buenas legales, porque quedamos de turno mamá, aunque yo le mando a mi patojo, pero tal vez no es igual como vengo yo, pero oye en adelante mamá, yo la voy a cuidar, no tenga pena, yo voy a venir, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi casa, mire esa André, Dios ni me deja salir, tiene que venir el patojo conmigo, porque si no, no me deja salir esa André, es muy celosa esa mujer mamá, sabes donde fueron pedir su esposa a usted, ni tu hermana bien celosa, nadie, si mamá, no sé, nadie viene a ver, pero mamá ya no llore, ahorita oye en adelante, voy a venir yo, mi hermano me iba a morir, pero solo Dios, oye a Dios, y es el único, y le ayudaron. Mamá es lo bueno que usted, ahí si le pide mucho a Dios, y de verdad Dios escuchó sus oraciones para que nosotros, y que Rolando nos hablara, mire yo, ya reaccioné, y de verdad, perdone mamá por todo lo que yo le hice pasar, yo no estaba ahí, si no pensé todo el daño que le estaba haciendo, al contrario, yo estuviera yo aquí a la patria, imagínese, y usted dice, y si se hubiera caído y se hubiera matado, que hubiera hecho, llorando, le hubiera traído rosas, flores, eso tiene que ser en vida, ya no cuando no está muerta mamá, pero no, ya no llore, yo en hoy en adelante, yo ahorita lo voy a cuidar, y vos pato. Yo también, mamá, le quiero pedir perdón también, porque yo, cuando venía a cuidarla también, no sé qué me pasó, pero yo la verdad, así como hijo me la pasé ahí, estaba más concentrado en el teléfono, escuchando músicos, no, no sé qué me pasó, pero no, perdón, en serio, perdón. No se preocupen, hijo, tomo, yo los perdono, yo los disculpo, todo lo que ustedes han dicho, ustedes tienen razón, pero el mismo Dios que yo oré fue a hacer obra en sus mentes, en sus vidas, y tocó el corazón de don Rolando para que fuera a platicar con ustedes, gracias a Dios, se reaccionaron, ahora sí, quiero ir con el doctor de nuevamente. Mañana lo voy a traer, hermanos, que ahorita ya van a cerrar, ya es tarde, mañana lo vamos a, con el doctor, ahorita no vamos a ir con don Guaito, vamos a ir con otro. Está bien, hijo, gracias, mi papá. Vamos a ir a una clínica privada mejor, porque no me está gustando esta enfermedad, que ya es mucho tiempo que estoy en cama. Sí, gracias a Dios que tengo vida todavía, porque con todo lo que me dejaron abandonado, a ver si yo estuviera muerto con ustedes. Ay, mamá, no diga eso, por favor, ya no diga eso, reprende eso de su boca, por favor, no diga eso, porque de verdad, no me gustaría que pasara eso. Yo sentí el dolor, mi hijo, y no hay quien me alcance un vaso de agua. Ese día sentí mi boquita mojada, cuando don Rolando me dio un poco de gaseos, de agua de vaso, no sé qué me dio, pero yo no lo sentí el sabor, de tanto dolor ya lo siento, pero sentí que mi boca se mojó un poco, en cambio, todo sé con mi boca, quién me va a dar agua, nadie, pero ahora yo los perdono, en el nombre de Dios yo los quiero, como una madre siempre tiene el corazón, luego tiene compasión de sus hijos, pues yo los perdono, mi hijo, gracias por venir a verme, mi hijo. No, ya no llores, mamá, ahorita. Ay, mi nieto, gracias, mi hijo, por venir a verme, gracias. Ay, perdona, mamá. Gracias, mamá. Gracias por venir a ti, mamá. Y todavía tiene pastillas, si no ahorita van a ir a correnditos, vos me vas a ir a comprar un garrafón de agua y yo voy a comprar las platillas, ahorita regresamos, mamá. No, 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 pues, ahorita regresamos. Buenas tardes. Casi mira Te traje tu comidita Casi Levantate Te traje tus tortillitas Mira Le dije a mi mujer que te la preparara con quesito Como te gusta Ay no mujer Amaneciste peor Ay no Y ahora que voy a hacer yo con vos Si no te aguanto Casi Me puedes escuchar Casi mira Casi mira Ay no Ay que voy a hacer Y esos patobos que ni vienen A verte un poco hombre Ay no No voy a hacer que te me vayas ahorita ¿Qué voy a hacer yo? Después me van a echar la culpa a mi Pero esos patojos Hombre ¿Por qué no te vienen a ver? De pronto voy a hacer la lucha Mami Permiso Ay vaya que viniste vos mujer Rolando buenas tardes Buenas tardes Mira tu mamá ¿Qué tiene mi mamá? Callate Está bien enfermita ¿Qué le pasó? ¿Acaso no sabes pues? Ay no De verdad que qué poca consideración de tu parte Maribel Mira tu mamá está muriendo ya Está agonizando Está en las últimas No, no puede ser ¿Por qué? Mira No, no mamá No, no Mamá no Mamá Mamá despertate mamá Tal vez quiere agüita Yo también traje algo Toma por allá Toma Mamá por favor Mamá reacciona Ay no Ya está de más Ya está de más Casi mi vida Casi mi vida Mami por favor ¿Por qué hasta hoy la venís a ver mujer? Es desgraciada el mar Y no me deja salir Pero vos conociste primero mamá Después hombre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira cómo está tu mamá Ya sin asunto Mamá 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 ¿Me escucha? Soy Otto Soy su nene Mamá ¿No veniste ayer Otto pues? Yo vine ayer rolando ¿Entonces? ¿Entonces qué pasó? Es que yo vine a verla ayer Solo lo fui a comprar sus pastillas Y ya no lo vine a dejar Y hasta hoy Otto ¿Qué te dije? Que no dejaras nada para mañana Mamá Ya están las últimas Hay que hacer algo Otto Por favor ¿Qué vamos a hacer mamá? No se puede Mamá Tal vez la llevamos con mi doctor Te va a decir algo Te va a decir algo Mamá Casi 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 Hablanos vecinos ¿Qué agua está el agua? Hable mamá Lo escuchamos ¿Qué va a decir mamá? Por aquí Levantala Levantala ahí Para aquí Ay mamá Despacio 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 Ahí está Ahí está Rolando ¿Qué pasó mamá? Aquí estamos mamá Vamos por favor Hable mamá Hable ¿Qué es el terreno? Ahí arriba ¿El terreno? ¿Qué es el terreno mamá? El terreno mamá Perla No, 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 no No te esforces No, no Diga eso para después Es para ti Otto Ay, no mamá Ay, mira Otto Ay, mamá No, no No diga eso No se despira Un poco para mi hija No, mamá No, no, no No, no, no Por favor Ay, no se despide ¿Por qué? Ay, mamá No diga eso No Ay, mamá Ay, mamá 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 Casi Mamá 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 Casi Mamá Mamá Yo te vine a ver Te traje tu tortilla Mira, casi Casi Levantó Mamá Ustedes tienen la culpa Por favor vení a ver a su mamá 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 Por favor Ya se fue 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 Se fue Mamá Ay, mamá 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 Por favor Mamá Mamá Yo le llamo Mira, está de más Otto Está de más Mira No, mamá Ya tiene que despertarlo Todo Mamá Ay, no Yo voy a hacer una oración Para entregar su alma a Dios No, no, no No, no No, no Ella tiene que levantarse Tiene que despertarse Vamos a orar Vamos a orar Está por demás Ustedes están gritando ahora No, no Por favor Ay, señora En esta preciosa hora Yo te pido perdón Por la vida de Casimira Tal vez en las últimas Que ella estaba Se arrepintió De todos tus pecados Yo te pido De todo corazón De que tengas misericordia De su alma Y que te la lleves No, por favor No Te entrego la vida De ella Hoy No No Por favor Ten misericordia De ella Perdónale Todos sus pecados Si cometió algún pecado Aquí en la tierra Te pido De todo corazón Que tengas misericordia No, no No, no Por favor Mi corazón No lo soporta Rolando Dios mío Por favor No te la lleves Dale Rolando Se movió Se movió Mira Se movió Milagros Hay que ser el arma Hay que ser el arma Llevémosla 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 Tantita Dios Tantita Dios Son Diosas Maravillas Miren Rápido Agarra Agarray Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Agarray Vamos Juan Con cuidado Gracias Dios mío Ahora Dios, ya estáis sanos Gracias papá por tu misericordia En vida Si no fuera por tu misericordia Estuvieras viviando Te doy gracias Señor Por tenerme aquí Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida es Jesús Y ahora es tener Mientras vida me da Pagarte no puedo Mamá Buenas tardes ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás barriando? ¿Por qué no iba barriando Viviando en la casa? Mamá no tiene que hacer eso Ya lo dije No lo repose Sí mija Pero como se llame Ya me siento bien Gracias a Dios Que Dios hizo un gran milagro En mi vida A ver pues que Aquel tiempo Jesús hizo grandes milagros Dios sacó Lázaro de la tumba Cuando tenía tres días De estar muerto en la tumba Y el mismo Dios Que hizo un milagro En mi vida Por eso estoy feliz Estoy barriendo Mi espacio Sí mamá Pero siempre da un poco de miedo Apenas se está recuperando Y pues con mayor razón Tienen que cuidarse más Sí mija Pero yo estoy feliz Porque Dios hizo un milagro En mi vida Sí Y también mamá Estoy muy feliz De que ya esté de pie Esté de vuelta con nosotros Y que Dios le permite Darles una segunda oportunidad A su vida Sí mija Lo que yo quiero Es que también ustedes Aceptan a Dios Y arrepientan Y entregan su corazón A Dios también Sí madre La verdad Yo sí Desde ese día En que nosotros La vimos ahí Muriendo Agonizando De dolor Pues yo le entregué Mi vida a Dios Para serle sincera Yo le dije a Dios Que si le dieron Una oportunidad más de vida Yo le iba a entregar Mi corazón Y pues gracias a Dios Qué bueno Gracias a Dios Sí Ahora somos una familia feliz Solo falta tu hermano Que también Él entregue su corazón A Dios Que abre la puerta Su corazón Que él vaya A una iglesia también Sí así como yo Porque gracias a Dios Ya mi vida Ha cambiado bastante Mamá La verdad Ha cambiado mucho La vida de Marvin Pues ya no es celoso Él ya me dice Anda a ver a tu mamá Anda a ver Qué estás haciendo Yo me quedo con las niñas Yo las cuido Ajá Tu mamá va primero Después va todo lo demás Cuídala Mientras esté en vida Entonces él me dijo Cuídala Anda a verla Siempre estate atenta Con ella Lo que necesite Lo que ocupe Ay vas a estar con ella Mi hijo Pues eso a mí me hace feliz Mamá Y lo bueno de todo Es que ella Va conmigo a la iglesia Ay qué bueno Antes no le iban a salir Yo decía Ay vas mañana Ay vas mañana Tal día Tal día Así siempre Pues mamá Y fue eso Mi caperora Gracias a Dios Porque a Dios Ya les cambió Ya mamá Tocó El corazón tuyo Y el de tu esposo También gracias a Dios Sí mamá Porque es duro Es difícil estar así Ahora solo falta otro Que entregue su corazón a Dios Primero Dios mamá Primero Dios Para que así Todos estemos felices Una familia alegre Y pues que todos Vayamos a la iglesia Sí Porque tú eres un gran ejemplo En medio de nosotros Que vas a la iglesia Ahora Y todo Pues cómo no seguir tus ejemplos Mamá Sí amiga Sí son los mejores ejemplos Que una madre puede darle A sus hijos Sí Estoy muy feliz Por eso mamá Gracias 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 a Dios También que Dios Ya tocó tu corazón Eso es lo más principal Es lo más principal en la vida Porque ese es el camino mejor No hay otro camino fuera de Dios Hasta en la enfermedad En los dolores Donde yo entiendo Pues yo desde antes voy a la iglesia Todo trabajo en la obra de Dios Pero de tanto dolor que pasé Ay Dios Yo pensé que ya no estaba Dios conmigo Mi hija Pero gracias a Dios Él nunca nos deja Ay mamá Eso no es cierto Eso no es cierto mamá Pero ¿Sabe qué? Mejor vaya adentro Yo voy a terminar Estas tus limpiadas Ah Y Marvin le mandó esto Ah Dice que se lo manda con cariño Ay Dios Y se lo come mamá Yo ya cambié el invierno Gracias Sí mamá Sí pues mi hija Entonces Ya se vamos a barrer aquí Sí Entonces siéntese Y después hacemos el almuerzo Más al rato Ah bueno Yo termino acá mamá Vale Vale Ay mamá Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay mira voy a lavar mis jarritos Ay qué bueno mamá Solo que en la mañana hice cafecito Pero no se terminó Ajá Por eso Qué bueno Que me alegra ver la semana Tan chula Tan ya levantada Sí mi hijo Gracias a Dios Mira lo que Dios hizo en mi vida Sí pues Ajá Para mí era imposible Yo ya no sentí nada Ay Dios Yo sentí ese día Que me iba a morir también Mi corazón Ya me iba a ir yo también Ay de verdad Y en ese momento Yo le dije Dios hazme en mi lado Y yo voy a recibir Ahí se dice Y mire Yo ahorita ya estoy lleno de la iglesia A la carne A la carne estoy llena Ay qué bueno mi hijo Me alegro por ustedes También tu hermana ya se está yendo Sí eso me dijo Ajá hasta incluso el esposo de ella Ya cambió dice Ay ya no es celoso el hombre Ya no Ya él lo manda Acá a rato viene a verme Ay qué bueno mamá Ajá Estoy contento ¿Por qué? Triste porque Me iba a perder al amor de mi vida Que era usted Ay gracias Pero gracias a Dios Que Dios nos dio la segunda oportunidad Para ser feliz Dime yo le traje un regalito De todo corazón Ay Dios mío Y tu dinero Que tú tienes que mantener a tu hijo Estás dando estudio Pero no No tenga pena mamá Tenga mire Póngase Ay gracias Póngase 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 De verdad Le llena de sentimientos Verla ahí feliz Ahí contenta Caminándome Porque de verdad Ese momento Que yo la vi Ay Dios de verdad Me duele por tu corazón No mijo Pero yo no yo Gracias a Dios Que me hizo milagro Gracias Y como de Dios Amigo yo estoy feliz Porque Dios me salió Por eso ahora yo Quiero seguir más adelante Buscando la presencia de Dios Porque yo he visto Milagro de Dios Que ha hecho mi vida Mijo Por eso estoy feliz Y estoy feliz Por ustedes Dios que ha cambiado Sus vidas Mijo Gracias a todos Ya no lloremos Entremos adentro Vamos a comer Yo la voy a invitar a comer Agüenzor Voy a dejar mi casa Cerramos aquí Y nos vamos Si ahorita Vamos a cerrarlo Pues Llega su tapado Mami Si Tal vez Nos voy a tapar Un poco Porque Si ¿Vas a cerrar la casa? Si De repente ¿Quién les va a saber uno? La gente ahorita Sí Mijo Andan grabando muchas cosas Sí Aquí es Mejor de una cerrada Si pues Vamos Mijo Gracias por invitarme Mijo 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 Gracias.